Hola, muy buenos días, bienvenido a este nuevo tutorial, en este tutorial les enseñare como convertir un video en Full HD, o una imagen, lo que ustedes quieran, bueno, para eso se hace necesario un programa llamado Formal Factory, que en la descripción les haré el link para descargarlo. Bueno, cuando ya lo tengan, vamos a abrirlo, bueno, luego que se abra, vamos a ir a Opción, en Opción vamos a ir a Cambiar, y vamos a seleccionar Escritorio, y Aceptar, luego vamos a poner Aplicar, y Aceptar, luego a hacer eso, vamos a cerrarlo, es para que se guarden los cambios, ahora lo vamos a abrir de vuelta, y ya vamos a poner, a descargar, a cargar, algo, por ejemplo, un video, un video, ustedes eligen el formato que quieren ponerlo, yo voy a elegir UMB, el archivo, y le voy a poner, eh, esto, Aceptar, ponen, y luego ponen Iniciar, para que inicie, bueno, y acá empieza a cargar, este, este pesa mucho, entonces por eso tarda, pero sale muy bien, bueno, acá le voy a dar la muestra, de como sería, más o menos, se carga, este un video que yo subí así, con HD, eh, a ver, aquí están, este es un video que subí yo, Hola, muy buenos días, en este tutorial, exclusivo para canalla, se ve, aquí se ve muy bien, se ve, se ve muy bien, bueno, van a ver, que cuando se le termine de cargar, En Forman Factory Le va A ver Cuando se termine de cargar esto Si está en otra pestaña Se le va a aparecer acá Que se ha terminado de cargar Y si no También acá te hace como una bondita Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya servido Suscríbanse a mi canal Y bueno Acuérdense que en la descripción Les voy a dejar el link del programa Adiós Hola, muy buenos días Bienvenido a este nuevo tutorial En este tutorial Les enseñare Como convertir un video En Full HD O una imagen Lo que ustedes quieran Bueno Para eso se hace necesario Un programa llamado Forman Factory Que en la descripción Dejaré el link Para descargarlo Bueno Cuando ya lo tengan Vamos a abrir Bueno Luego que se abra Vamos a ir a opción En opción Vamos a ir a cambiar Vamos a seleccionar Escritorio Y aceptar Luego vamos a poner Aplicar Y aceptar Luego de hacer eso Vamos a cerrar Es para que se guarden Los cambios Ahora lo vamos a abrir De vuelta Y ya vamos a poner A cargar Algo Por ejemplo Por ejemplo Un video Ustedes Ustedes eligen El formato Que quieren ponerlo Sube a elegir UMB El archivo Y le voy a poner Aceptar Y luego poner Iniciar Para que inicie Bueno Y acá Empieza a cargar Este Pesa mucho Entonces Por eso Pero sale Muy bien Bueno Acá le voy a dar La muestra De como sería Más o menos Se cargó Este es un video Que yo subí Así con HD Eh A ver Eh Aquí está Este es un video Que subí yo Hola Muy buenos días En este tutorial Exclusivo Para que no haya Este es un video Que se ve Muy bien Se ve Que se ve Muy bien Se ve Muy bien Se ve Muy bien Bueno Van a ver Que cuando se le termine De cargar En la Informa Factory No se termine de cargar Si está en otra pestaña Se le va a aparecer Aca Que se ha terminado De cargar Y si no Y si no También Acá te hace Como una ondita Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya servido Suscríbanse a mi canal Y bueno Acuérdense que En la descripción Les voy a dejar El link Del programa Adiós Hola Muy buenos días En este tutorial Exclusivo Para canalla manía Les enseñare Como poner neo A la foto Con photoshop Bueno Empezamos abriendo El photoshop Lo tengo Ponemos archivo Abrir Yo voy a elegir Un jugador En pgn Que va a ser A ver Angelito y María Bueno Seguimos un jugador Seleccionamos La herramienta de pluma Y vamos dándole Clic Alrededor Ahí está Luego a hacer eso Vamos a dar clic En el medio De cada segmento Que hicimos Van a salir Estos tres puntitos En el medio Apretamos Control Y damos clic En el medio Y lo movemos Para un lado Luego para el otro Y así Luego a hacer eso Vamos a crear Una capa Que es con la que Le vamos a dar El color Para eso Vamos A la herramienta Seleccion de trazado Damos clic Derecho Arriba Del trazado Que hicimos Y ponemos Contoñar Trazado Aca tienen Toda la herramienta Que pueden utilizar Para eso Yo voy a elegir Lápiz Entonces Damos ok Y ahí se crea Como una harina Luego de eso Vamos a trazado Y eliminamos La capa Cuando queda así Vamos a agarrar La goma Y vamos a borrarlo Adentro Tiene paciencia Pues esto Más o menos Hasta que yo salgo Bueno Ahí más o menos Quedo Yo recomiendo Si van a hacer Lo que les voy a explicar Que el corte Era un pedacito Antes de llegar Voy a cortar El pedacito Bien Eso lo voy a borrar Muy bueno Nos queda así Vamos a ir Vamos a dar doble clic En capa 1 Y se nos va a abrir Estilo de capa Y le vamos a dar Resplandor exterior Les recomiendo Que elijan un color Más clarito El mismo color Pero un poquito Más clarito Ahí está Ok Yo más o menos Extender Y espero Cortele más o menos Y si van a hacer Por eso Yo decía De hacerlo Dejarle cortado Un pedacito Para que hagan esto Ahí estamos Ok Y ahora si quieren Usted lo pueden Emparejar un poco El gusto Quedo Pon Y cortan así Bueno Eso se puede utilizar Para cualquier cosa Más o menos Ahí quedó Bueno Espero que les haya gustado Este tutorial De cómo Hacer Neo Y uno que es muy sencillo Y está muy bueno Saludos Chau Chau Tiene